¡Vamos! ¡Los trape! ¡Vamos! 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 ¡Los trape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los trape! ¡Vamos! 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 ¡Los trape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los trape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los trape! ¡Vamos! 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 ¡Los trape! ¡Vamos! 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 ¡Los trape! ¡Vamos! 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 ¡Los trape! ¡Vamos! 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 ¡Los trape! ¡Vamos! ¡Los trape! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos, vamos, otra vez! ¡Hoy que vivir igual a estar! ¡Para ser campeón! ¡Vamos, vamos, otra vez! ¡Hoy que vivir igual a estar! ¡Para ser campeón! ¡Voy a ser ala! ¡Vamos, vamos, otra vez! ¡Vivo! ¡Terminaron la concha de tu madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hoy que vivir igual a estar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!